Les contamos una última incorporación de Motagua, Núñez, Mayron Méndez, habían mencionado ya que estaba entrenando, bueno, Motagua hoy oficializó, Julio, que ha firmado por un año, Mayron Méndez. Bueno, una posición en la que Motagua tiene buenos y talentosos jugadores, Mayron Méndez, Mayron Dionisio Méndez, porque el primer apellido es Dionisio, se incorpora a esta plantilla de Diego Vázquez y debe obviamente meterse en el grupo, debe asimilar lo que es el dieguismo, según dicen en Motagua, muy afiliados a la estrategia y al sistema de juego de Diego Vázquez.